En un nuevo video hoy vamos a ver un unboxing de un kit de pintura. Mira, estas son hojas. Todas estas son las hojas. Mira, estas son las pinturas. Son óleo, pinturas de óleo. Lo abro, y mire. Son 24. Si. Y acá, este es para guardar, ¿no? Este es el mandelí para que no te manches. Ah, es un mandelí. Y acá pones la pintura. Y este son una... Caballete. Mini caballete. Mini caballete. Y estas son las brochetas. No son brochetas de carne. Bueno. Son brochas. Brochas. Pinceles y brochas. Pinceles. Este es una brochita. Brocha. Y estas son muchas chiquitas. Y pinceles. Sí, va. ¿Y qué vas a hacer? ¿Van a pintar? ¿Van a pintar? ¿Esto? Sí. Este es mi pintura. Hasta tiene sus hojas y su oro. Entonces vamos a practicar primero en las hojas. Y ya después... Chica. En el lienzo con su... Este... ¿Cómo se llama este? Caballete. No, el caballete es este. Sí. ¿Con nuestro caballete? Bastidor. Esta caja de madera se llama bastidor. Esta caja de madera. Y este es el lienzo. Y ya que pintemos esto, lo vamos a colgar. ¿Van a? De decoración. Sí. Bueno. Sí. Adiós.